Saludos amigos, Jairo Máez con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias totalmente picantes, las noticias totalmente frescas, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante, con lo que es el posicionamiento de nuestro canal. Señores, muchas cosas pasando, recuerda inscribirnos al DM para cualquier tipo de publicidad, para cualquier tipo de promoción, dándole seguimiento, seguimos dándole seguimiento a lo que pasa allá en Venezuela, al parecer nadie ha bajado la marcha ni demás, si han mermado un poco las protestas, pero María Corina Machado, señores, convocó a toda Venezuela este domingo, este 17 de agosto, caizábado, perdón, para seguir en la lucha. Vamos a ver. Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo, que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer, que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela a tu país porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Hoy Venezuela está unida, está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela, la Venezuela que votó y le ganó a la dictadura y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano. Por eso, este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Te pido que entres en la página resultadosconvenezuela.com, pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar, lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos la prueba de la verdad. Recuerda, ganamos. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganamos Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Nos vemos el 17. Pásame. Ahí usted pudo ver, la líder opositora venezolana, María Carolina Machado, convocó este domingo a nuevas movilizaciones para el sábado 17, el cual en medio de denuncias a fraude electoral tras la proclamación de Nicolás Maduro. ¿Qué te digo? Ella hizo un llamado ahí, llamado tenemos las calles, a que tome la calle, a que siga la cosa. Vamos a ver qué se da, vamos a ver qué se da en ese sentido. Pero sí, sí la cosa, al parecer, va a volver a caldearse, va a volver a seguir dándose. Entonces, por su parte, Nicolás Maduro, creó el Consejo Nacional de Silvio y Seguridad para enfrentar ataques cibernéticos. Vamos a ver qué dice él. Vamos a darle. Entonces, los que están atacando a Venezuela. ¿Hay mecanismos para defenderse? Hay mecanismos para defenderse. Entonces, hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Fue un ataque cibernético el que ordenó los Estados Unidos Norteamérica contra el sistema eléctrico el 8 de marzo del 2019 y días subsecuentes. Y se avanzó mucho en la liberación. Ahí hay un punto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad para enfrentar ataques cibernéticos y proteger el sistema tecnológico del país. Luego de que el ente electoral denunciara un hackeo que regresó a la transmisión de datos de votación de los domingos 28. Eso fue según él. Según él. Pero uno que básicamente tuvo que despedirse y decir adiós en torno a todo esto que se está dando Venezuela y a varios ataques que recibió fue Fernando Carrillo. Todo el mundo vio que él se fue con colchavismo, con Nicolás Maduro apoyándolo. Entonces él hace este siguiente video despidiéndose de las redes sociales como Instagram, Whatsapp, X y demás redes. Vamos a ver. Llamada Venezuela, llamada audiencia mundial en más de 120 países alrededor del mundo. Con esta me despido. Me voy unas semanas de vacaciones con mi amado hijo Milo a pasar quality time juntos. No quería despedirme sin antes expresarle a mi querido Enrique Santos, Eli Estefan, a Laura Bozzo, a mis amigos de People, Armando Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí, contra Fer, en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta. Y eso me hace pensar en quién quiere ejercer la dictadura. Yo que los dejo ser libremente y los quiero o ustedes que me ofenden, llaman a dejar de seguirme y en fin. Nos une algo, chicos. Nos une que todos creemos en Dios, ¿no? Pero yo creo en Dios y no los juzgo. Mateo 7, 5. Mira primero la viga en tu ojo antes de querer juzgar a tu hermano. Yo creo en Dios y ustedes también creen en Dios. Pero ustedes literalmente creen en Dios y creen en quemar a la gente viva. Quemarnos a nosotros, a los que creemos como yo. Quemarnos vivos, literalmente, como pasa y ha pasado, en nombre de Dios. Yo no quemaría a ninguno de ustedes ni los juzgaría jamás en nombre de Dios. Enrique Santos está muy equivocado, hermanito bello. Tú dices que si Lili viene acá y habla mal, la van a castigar. Falso. Falso. Aquí nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma, se fue a la televisión a pedir magnicidio en Jaime Bailey, en Miami, en otros programas, a decir que a Maduro lo mataran y lo sacaran con los pies para adelante. Sin embargo, luego vino, triunfó en el Teresa Carreño. Nadie le hizo nada, nadie lo persiguió. Hermano, aquí lo que hay es presos terroristas que si hubiesen hecho lo mismo en Estados Unidos estarían con cadenas perpetuas. Así que nada, con esta me despido. Te quiero, Enrique, te quiero, Lili, te quiero, Laura, te quiero, Armando. Los quiero, los quiero porque hemos sido colegas muchos años. Ustedes apuestan a destruirme como artista y yo los respeto y los espero en Venezuela con mucho amor. En Venezuela, donde hay una democracia como pocas, donde tenemos el mejor sistema electoral del planeta Tierra. Y con esto me despido, apago este canal y me voy con mi hijo Milo a la isla de Margarita, a México y siempre vivirán en mi corazón. Ahí, ahí usted pudo ver, el hombre ha recibido cientos de ataques, no es para menos, él explicaba las razones de ahí. Pero dame si te hago, Fernando Carrillo. Nadie te va a extrañar. Nadie te va a extrañar porque queremos salir de ti, de Maduro y de todo el mundo. Salir en términos de que se vayan de Venezuela y dejen a Venezuela tranquilo para que no vayan a crear otras cosas. Pero la comunidad dominicana, la comunidad venezolana NRD advierte que van a seguir en la lucha. ¡Vamos! ¡A ver! No dejamos la lucha. Nosotros no estamos tranquilos. Nosotros estamos orando y pidiendo a Dios, haciendo nuestra parte, porque no podemos hacer otra cosa. Pero lo que quiero que sepan es que nosotros aquí en República Dominicana seguimos con ustedes apoyándolos en la lucha duro, firme, siempre. Espero el próximo 17 de agosto nosotros vamos a tener una concentración en Wivia, siempre apoyándolos a ustedes. González Burrutia es nuestro presidente electo y nuestro futuro presidente constitucional de la República de Venezuela. Esa es la realidad. Nosotros estamos también agradecidos con todo el esfuerzo que están haciendo diferentes presidentes latinoamericanos. Creemos que es una ayuda valiosa y muy importante. Ahí usted pudo ver, señores, representantes de la comunidad venezolana de la República de la República Dominicana. Pidieron a los nacionales de ese país estar atentos. Pasos que darán en los próximos días como parte del rechazo a los resultados electorales. Yo le diré a ustedes que esto que está pasando ahora me parece como, no se me parece nada a lo que ya había pasado. O sea, que me parece algo totalmente como en un, algo como que sirviera a haber un cambio. Y hay que adelantarle seguimiento a esto. Por otra parte, Nicolás Maduro dice no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista, el poder político, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló este lunes que no entregará el poder a la oposición mayoritaria, a la que llama oligarquía fascista, que le ha planteado una negociación luego de que las elecciones del 28 de julio, tras las cuales el Consejo Nacional Electoral ratificó a la autora del líder chavista, que no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional. Dice aquí, no le vamos a entregar la riqueza de este país a el imperialismo, no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista, poder político que este país. Tijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación en la que habló de la crisis desatada luego de los comienzos que incluyó protestas, operativos, presenciales, que se les salgan con 25 momentos y ustedes saben. Pero así vamos, así anda el país, así anda todo esto y por lo que vemos, por lo que vemos, la baila está. ¿Qué usted opina? Comente ahí debajo. Jairo Baez estuvo con ustedes. Bye bye. Sous-titrage ST' 501